Buenas noches, tiempo para los deportes en el Estelar. Con la llegada de este lunes, desde el último grupo de atletas y federativos a Cuba, la mayor de las Antillas ya tiene en casa a su delegación. Al pie de la escalería del avión, el aeropuerto internacional José Martí, Jorge Luis Brocho Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Departamento de Atención al Sector Social, junto a Jorge Luis Perdomo Dilella, viceprimer ministro de la República de Cuba, Roberto León Richard, presidente del Comité Olímpico Cubano, dieron la bienvenida a la comitiva. En la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, alrededor de las 4 de la tarde, tocó suelo cubano el último grupo de la delegación participante en la cita multideportiva. El grupo estaba compuesto por deportistas y entrenadores de lucha, atletismo, canotaje, karate, tiro con arco y pelota vasca, además de la prensa y los directivos. La multicampeona panamericana Yuri Shady de la Caridad García habló a nombre de los atletas, en tanto Jorge Luis Brocho Lorenzo tuvo a su cargo las palabras de recibimiento. Después de haber sido testigo de esta fabulosa actuación, tengo que decir que se quedó pequeño el llamado. Gracias por hacernos vivir tan bellos momentos. Bienvenidos a la patria. ¡Viva el movimiento deportivo cubano! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva Patria o Muerte! ¡Muchas gracias! Alejandro Rodríguez Cuervo, para el Canal Cubano de Noticias. A propósito, al concluir el juego de béisbol entre las tunas e industriales, el canal Telerre Verde transmitirá íntegramente el acto de bienvenida desde el aeropuerto José Martí. Después de un largo viaje hasta la sede de los Juegos Paraparamericanos, la delegación cubana ya está instalada. Este miércoles iniciará su base de entrenamiento desde Santiago de Chile. Nuestro enviado especial, Pavel Otero, nos tiene otros detalles. Pavel, si me escuchas, adelante. Sí, muchísimas gracias, Oswey. Un saludo para todos los cubanos que están a esta hora con el noticiero estelar. Efectivamente, aquí estamos en Santiago de Chile, donde nuestra delegación parapanamericana ya cumple una jornada de estancia. Hoy, por supuesto, fue el día de descanso general para todos los miembros de nuestra delegación después del extenso viaje de ayer que incluyeron dos escalas intermedias. Entonces, mañana va a comenzar la base de entrenamiento de cada uno de los deportes que están aquí en Santiago de Chile hasta el día 17 que comiencen los Juegos. Hay que decir que, bueno, hoy los muchachos estaban aclimatándose al cambio de temperatura que es muy variable en el día por la mañana, entre 8 y 10 grados, y puede subir en la tarde hasta los 18 y 20 grados y vuelve a bajar en la noche. Hoy estuvieron socializando, conversando, y bueno, mañana comenzarán ya los entrenamientos para completar la preparación que ya traen desde Cuba. La Universidad de Chile será la sede de esta base de preparación y el atletismo lo hará en una pista aledaña. Esto es lo que teníamos, Oswey, desde aquí, desde Santiago de Chile, estaremos informando mañana ya en el campo de entrenamiento de nuestros deportistas. Ahora te devuelvo la señal a los estudios centrales del noticiero estelar. Muchísimas gracias. Hay que abrigarse para cuidarse de estas temperaturas. Por último, iniciamos con una noticia muy buena para los seguidores del béisbol, y es que la segunda edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano, desde las seis y media de la tarde, en tres parques del país, los seis conjuntos envueltos en esta competencia, dan colorido a la primera subserie. Según nos convirtió... Gracias. ...de seis carreras por cero ante su similar de Matanzas. Así que, algunos resultados parciales. Así finalizamos los deportes. Tenga usted feliz noche.